Bueno, buenos días, buenas tardes. En este momento que estoy grabando esto, sería buenas tardes. Gemma me ha pedido si podía grabar una meditación para contribuir a su tarea, a su propósito de ofrecer una meditación cada uno de los días de este confinamiento, de esta cuarentena. Y cuando Gemma me ha propuesto una meditación que ha venido en primer lugar a mi mente es una que es de Thich Nhat Hanh. Para los que no lo sepáis, es un monje vietnamita que tiene un montón de libros y su práctica básicamente es atención, atención y más atención que en verdad es la práctica de muchos abordajes terapéuticos y también del Buda. La recomendación principal es atención. En este caso la meditación es atención a la respiración, atención al proceso de inspirar y al proceso de expirar. En esta sístole, en esta diástole se encuentra una de las dinámicas donde la vida se concentra y vibra y tilila con fuerza. En cada inspiración tomamos la vida, en cada inspiración entregamos la vida. También es el proceso de cerrar una mano, abrir una mano, se concentra la polaridad en el arte del vivir. Bueno, lo que dice Thich Nhat Hanh también tiene que ver con los cuatro centros, con el centro instintivo, motor, físico, corporal, con el centro emocional, con el centro de los sentimientos, de las vivencias que tienen este sabor, este aroma, que está impregnado en sentimiento, que le damos una valoración emocional. Luego el centro cognitivo, la mente y luego el centro, podríamos llamar, del espíritu, la verdadera residencia del ser. Y muchos abordajes también tratan de integrar, armonizar, poner en coherencia estos cuatro centros. Bueno, la meditación es una invitación. Yo os invito a poneros en primer lugar sentados, centrados, con la columna vertebral relativamente recta, aunque no necesariamente rígida, de manera que nos permita sentir el flujo de la respiración, como el aire, yo inspiro, y luego yo expiro. Y Thich Nhat Hanh, la meditación es, yo inspiro y siento el aire entrando dentro de mí. Así que en cada inspiración puedes sentir como entra e ingresa el aire dentro de ti. Y es, ahora yo inspiro y en cada inspiración me convierto en una montaña. Así que en cada inspiración puedes convertirte en una montaña y sentir la clase de montaña que eres tú. Puedes sentirte como una colina, como un Himalaya, como los Andes, como un montículo, pero en cada inspiración sientes que te conviertes en una montaña. Yo inspiro y soy una montaña. Y en cada inspiración puedes decir dentro de ti, ahora expiro y puedo sentir en mí la fortaleza de ser una montaña. Así que en cada inspiración soy una montaña y en cada inspiración siento la fortaleza de ser esta montaña. Y esta es la cualidad del cuerpo, sólido, asentado en la tierra, capaz de contener todas las vivencias que correspondan y que nos da la confianza y que nos da la confianza y el enraizamiento para, como digo, acoger todo aquello que nos toque vivir y transitar. Yo inspiro y puedo sentir en mí la fortaleza de ser esta montaña. Y ahí quedamos en silencio un minuto, sintiendo en cada inspiración, soy una montaña. Y percibiendo la clase de montaña que soy en este momento, en cada inspiración puedo sentir en mí mi fortaleza. Y aprovechamos en ello a sentir el cuerpo como una montaña, asentado, sólido, audaz. Y ahora volvemos a sentir la inspiración, la expiración, como entra y sale el aire, este principio vital, este soplo divino que alimenta con oxígeno nuestra vida nos vitaliza y esta devolución, esta rendición, esta entrega a la vida en cada aspiración. Y ahora seguimos y decimos, yo inspiro y ahora en cada inspiración me convierto en una flor. Así que en cada inspiración te conviertes en una flor y puedes notar en qué clase de flor te conviertes en cada inspiración. En cada inspiración te conviertes en una flor o en muchas flores. Y sientes que tú eres esta flor, que tú eres todas las flores. Ahora puedes decir, yo expiro y en cada aspiración siento el aroma que vive en mí. En cada aspiración siento los aromas de cada flor que soy. Inspiro y soy una rosa. Expiro y puedo percibir en mí el aroma de la rosa. Inspiro y soy una margarita. Y expiro y puedo percibir en mí el aroma de ser una margarita o una orquídea o la flor con la que te identificas en cada inspiración. Y esta es la cualidad de los sentimientos, de nuestras vivencias emocionales. Tienen todos los colores, todos los aromas, todas las formas. Y nuestros sentimientos son como aromas que olemos y sentimos en un tiempo breve. Y luego se desvanecen y aparecen otros aromas y esto es el flujo constante de los procesos emocionales y de las vivencias y de los sentimientos que aparecen, se impregnan, los sentimos y luego se desvanecen y hacen espacio a otras vivencias emocionales. Así que en cada inspiración somos una flor y en cada inspiración sentimos el aroma de esta flor en nosotros. Y esta es la cualidad de los sentimientos. Así que ahora durante un minuto o dos nos centramos en esto. Inspiro y siento en mí su fragancia. Y hay tantas floras, tantas fragancias, tantos aromas viviendo dentro de nosotros. Como decía Thich Nhat Hanh en uno de sus poemas. Hay tanta alegría en mí que con ella crecerían todas las flores de la tierra. Pero también hay tanta tristeza y pena en mí por el dolor del mundo que mis lágrimas crearían todos los océanos. Así que todos los sentimientos del mundo también viven en nosotros y son flores, aromas, fragancias que van y que vienen. Y todas pueden tener un lugar dentro de ti. El miedo, la alegría, la tristeza, la vergüenza, la confusión, la duda, el amor, la belleza. Y luego la meditación sigue y ahora es volviendo a nuestra respiración. Yo inspiro y en cada inspiración me convierto en un lago de agua transparente y cristalina. En cada inspiración me convierto en un espejo. Yo inspiro y soy un lago de agua transparente y cristalina. Aquietada como una superficie transparente. Sin movimiento, sin movimiento, sin movimiento, como un espejo vacío. Yo inspiro y soy este lago de agua transparente y cristalina. Y yo inspiro y reflejo todo lo que existe tal y como es, sin añadir nada, sin quitar nada. Y esta es la cualidad de la mente pura que no quiere atrapar nada, no quiere rechazar nada, sino que refleja la realidad de las cosas tal y como son. Como si en la mente pura hubiera una ausencia del yo que tiene intereses o tiene temores. Sino que es una naturaleza cristalina, ecuánime, aquietada, que da cabida a todos los pensamientos que se desplazan en ella. Como si fueran reflejos en el espejo y el espejo no lo rechaza, pero tampoco lo retiene. Así que en cada inspiración, ahora por un par de minutos, nos identificamos con este lago de agua transparente, cristalina. Con esta superficie reflejante como un espejo, yo soy este lago. En cada inspiración siento que soy este lago y en cada expiración reflejo todo tal y como es, sin añadir nada, sin quitar nada. Inspiro, expiro, expiro, permitiendo que las cosas sean exactamente como son y que quedan reflejadas en la naturaleza pristina, cristalina, vacía de nuestra mente. Y ahora el cuarto ingrediente que tiene más que ver con el espíritu, con la vacuidad. Así que ahora es yo inspiro y en cada inspiración imagino que me convierto en aire. Como si el espacio que ocupa mi cuerpo fuera un espacio invisible donde lo que hay es aire. A veces es un poco difícil porque significa jugar a sentir que nos disolvemos, que perdemos existencia. Pero la idea es en cada inspiración jugar a imaginar, a sentir que somos aire, que somos espacio, vacío. Que no hay nada ahí. Así que en cada inspiración uno dice yo soy aire. Y en cada inspiración uno siente la verdadera naturaleza del ser, que es vacía, inmaterial, trascendente, inasible, como un espacio vacío, en el que todo resulta posible, en el que podemos seguir sintiendo este yo soy, que no es un yo soy esto o lo otro, sino que es un profundo, estricto, genuino yo soy. Así que ahora en cada inspiración imagina si puedes, yo soy aire, soy espacio vacío, se acerca a la nada. A veces es difícil de sostener, tener este imaginario de que ahí donde hay el cuerpo es puro aire, vacío, espacio vacío. Y en cada inspiración extraña paradójicamente siento la verdadera naturaleza de mi ser, el espíritu, este algo animado, invisible. Como dice William Blake, la letra mata, pero el espíritu trae la vida. Así que este es un lugar sin letras, sin palabras, sin conceptos, puro espacio vacío. Y en cada inspiración soy aire, y en cada inspiración tengo la intuición de mi naturaleza divina, trascendente, del espíritu en mí. Así que por un minuto podemos centrarnos en sentir esta inspiración, esta expiración. Este gozo o pánico de desaparecer a uno mismo, disueltos en el vacío, en el aire, en la nada. Así que hemos sido una montaña, y esta es la cualidad de la materia, de la sustancia, del cuerpo, de lo físico. Y hemos sido muchas flores, y esta es la cualidad de las vivencias emocionales que van y que vienen, que están en movimiento constante. Y nos hemos identificado también con la mente pura, que tiene la capacidad de reflejar todo. Así que sentimos que tenemos un cuerpo, tenemos un contenedor emocional, tenemos una mente, que también hace espacio a todos nuestros pensamientos, que hace espacio a las cosas tal y como son, también a nuestras fantasías, y también experimentamos este lugar inefable, silencioso, trascendente, divino, trascendente, divino, esta nada, este ser aire. Y ahora, en cada inspiración, sentimos que somos una montaña, sentimos que somos una flor o muchas flores, sentimos que somos un lago de agua transparente y cristalina, completamente aquietado, y todo al mismo tiempo, los cuatro centros, plenamente activos al mismo tiempo, sabiendo aunar la paradoja de la inexistencia en el vacío del aire, con ser al mismo tiempo, sentir la solidez y la fortaleza de ser una montaña, de contener muchos afectos, vivencias emocionales, también un flujo infinito de pensamientos e imágenes que cruzan por nuestra mente, y también de cosas externas que percibimos, de personas a las que vemos, y lo somos todo al mismo tiempo. Así que cerraremos esta meditación con un par de minutos asentados en esta casa que percibimos cuando focalizamos nuestra respiración, es como estar en casa, y en cada inspiración sentiremos el cuerpo, los sentimientos, los pensamientos, y el vacío, el espíritu, y todo al mismo tiempo. Y en cada inspiración, expiración, sentiremos nuestra fortaleza, nuestro inmenso repertorio de vivencias, nuestra capacidad de crear pensamientos e imágenes, y nuestra profunda intuición de vivir asentados en este ser que no tiene forma, ni mente, ni cuerpo, ni sentimientos. nos vemos ahí. Sí. 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 Amén. Donde sentimos la capacidad para sostener todo aquello que nos toque, sentimos también nuestra flexibilidad emocional para acoger el miedo, la duda, la incertidumbre, la confusión, la alegría, la belleza, la tranquilidad, el amor, el deseo. Todo aquello que nos quiera visitar a cada momento y sentimos en nuestra mente el baile de nuestros pensamientos, a veces agitados, a veces aquietados, a veces paranoicos, a veces ilusionados. Y todo es bienvenido porque todo cabe en la quietud de nuestro espejo interior. Y en estos momentos aún es más importante sentirnos enraizados en nuestro ser profundo. Que no tiene letra, no tiene palabra y crea vida y que no es personal sino que es impersonal y que se disuelve en la inmensidad del universo. Así que gracias Gemma por esta oportunidad de transmitir esta meditación. Gracias a todos los que estáis ahí al otro lado y habéis acompañado esta meditación. Y solo me queda despedirme con mi cuerpo, os abrazo, con mis sentimientos os acompaño, con mi mente os acepto, con mi ser os digo que todos somos el mismo. Gracias. Gracias.